La tribus, coreografía inédita, producto de investigaciones en música, vestuario, argumentos y llevada a escena en el contexto filosófico de Francisco Facón, con el imaginario mundo de los seres y los mitos, lo que permite abordar artísticamente la plástica mochica. Acabada la convivencia dual entre el sol y la luna da paso al eclipse solar, tiempo que caracteriza la hegemonía lunar que emerge y es reverenciada por la sacerdotisa, personal terrenal que sirve como vínculo con la otra esfera de la cosmovisión mochica. Presentamos entonces la coreografía Moche Idolatribus, música de Franklin González, basado en la tesis Instrumentos Moche. Neidad de fuego, Dios amigo, enseñoreado guardián del mundo, patriarca ignio, ardiente expansivo, príncipe divino inmortal, esposo de la honora, de la cósmica pareja. Columbranos el relámpago y el trueno, la llama de sacrificio, el destello, sol de rostro divino, en pasión gestativa profunda, establece tu ciclo solar, de criba nectaria, antiguo padre ausente, escultor de la arcilla fugitiva, después de la lluvia de fuego, emerge tu matriz, la inmensa humanidad. ¡Gracias! 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 despierta en precipitados círculos de ansiedad sobre su infávida superficie. La vieja escultora la golpea en silencio y callados y ardientes latidos hacen su cuerpo duro, como un guante que protege y aprieta, como enredadera, como ola, como una vieja araña que dormida en sagrada constelación, amarra con hilo solitario y sin fin, y ahorra y arrastra. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Luego vendrá...